Hola que tal mi gente, soy Papucho y en esta ocasión voy a hablar de los hombres que no quieren reconocer a sus hijos se la tiran de chavalos no se a que vinieron a este mundo les hubiera gustado que les hicieran lo mismo no, claro que no entonces por que no reconocen, por que niegan a sus hijos mi pregunta es por que niegan a los hijos ahí andan negándolos porque andan atrás de otra chava va y andan con un mentidero no, que soy soltero, que no tengo hijos y la mujer, embarazada no hombre chiqui, los niños no se niegan no sean así, buena onda o sea, no puedes negar algo que lleva tu sangre son irresponsables, charrulas, pencos, chastas, ridículos, malos padres son lo peor y lo peor que cuando el niño nace igualito al tata claro, lo negaste que querías que se pareciera al vecino no loco lo que es tuyo es tuyo los hijos no se niegan lección aprendida ok ok